Doña Ana Cristina Moreno, directora de la Agencia para el Desarrollo Rural, ADR. Muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para su mesa de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, hemos oído decir tantas veces que ya se nos perdió la cuenta de que los campesinos están siempre a merced de los intermediarios y el consumidor final también, y el campesino no encuentra a quien le compre su producto o tiene que venderlo a unos precios que no son remunerativos. ¿Qué es lo que usted está haciendo para evitar que eso siga ocurriendo y para que el campesino tenga una retribución adecuada a su trabajo y al servicio inapreciable que presta dándonos comida y el consumidor tenga buenos productos a buen precio? Bueno, pues doctor Fernando, estamos en esa tarea. Buscando comercialización, buscando acercar los productores a la punta compradora, que ese camino de intermediación no sea largo, y como usted bien lo contaba en el ejemplo de lo que hacía su padre, pues buscar que el precio sea más justo. Entonces, venimos haciendo mercados campesinos. No es primera vez que la Agencia de Desarrollo los hace. Estamos promoviendo esta iniciativa para este sábado, para mañana. En Bogotá vamos a tener tres mercados campesinos en simultánea. Ellos van a ser en Salitre, Sector 3, en la Plaza de los Artesanos. Y tenemos una novedad que también es el primer automercado campesino, lo que se conoce como el drive-thru, donde uno entra en su carro y sin bajar se puede hacer la compra y seguir. Ese va a ser en la avenida 67, al frente de Compensar, un inmueble de la Sociedad de Activos Especiales de la SAE, que se ha vinculado a esta actividad. Es un lugar muy amplio, con excelentes accesos, parqueaderos. Y ahí vamos a tener entonces también ese primer automercado campesino, donde además vamos a estar con la alianza del Banco de Alimentos, y que las personas que quieran ahí comprar también Mercado Campesino, su malla de papa y dejarla donada para el Banco de Alimentos y llegarle a tantas personas que hoy están necesitadas, pues también lo puedan hacer. Entonces, esa es la actividad especial que estamos promoviendo para este sábado, inclusive el domingo, en el Parque de Suba. También vamos a tener la actividad y van a estar participando 21 organizaciones, asociaciones de productores de Cundinamarca y Boyacá, doctor Fernando. Bueno, doña Ana Cristina, ¿productos especiales o en general cualquier producto agrícola puede llegar al mercado campesino? ¿O en qué se va a hacer énfasis o cuáles artículos van a poder buscar los compradores? Porque al comprador hay que decirle vaya que allá encuentra ¿encuentra qué? ¿En qué va a consistir la oferta? La oferta va a ser el pruber en general, énfasis en la papa. Seguimos haciendo énfasis en la papa. Entonces, van a encontrar la lechuga, los tomates, van a encontrar frutas. Van a encontrar también la participación de una asociación de artesanos de zonas rurales, de los departamentos, que también va a estar haciendo presencia en cada uno de estos mercados campesinos. ¿Ofreciendo qué los artesanos, doña Ana Cristina? Perdóname la insistencia, pero es que como nos estamos refiriendo a muchos posibles compradores, pues el comprador dice, ¿yo qué voy a encontrar allá? ¿Los artesanos qué tipo de bienes van a ofrecer? Los artesanos, las asociaciones que ya nos han confirmado, son asociaciones que trabajan madera y hacen tallas en madera. También hay un tema de manualidades en función de bisutería, manillas, collares, accesorios para las mujeres y algunos bolsos tejidos. Eso es un poco lo que va a haber en la exhibición de los artesanos. Pero el fuerte, pues, definitivamente es el producto del campo, el producto fresco, énfasis en la papa. Bueno, y medidas especiales para protegernos del coronavirus. Las plazas de mercado han sido focos de contagio, y no solamente en Colombia, en todas partes, pero lo de Colombia ha sido muy preocupante porque muchos compradores no respetan los distanciamientos ni la medida precauterativa esencial de llevar un tapabocas bien puesto. ¿Qué medidas se están tomando para que estos mercados le dejen a la gente tranquilidad y diga, voy a ir y voy a ir tranquilo, me llevo mi tapabocas, y sé que los demás también, pero ¿con qué medidas? Claro que sí, doctor Fernando. Vamos con todos los protocolos, los mercados van a ser al aire libre, los productores que van a participar van a tener sus carpas, son espacios donde se garantiza la movilidad de los visitantes, y al acceso vamos a tener control de temperatura, toma de datos para el registro, y espacio de zona de desinfección. Vamos a ir garantizando el flujo de las personas que acceden a cada uno de los mercados, y si llega a haber una gran presencia, suspenderíamos y regularíamos el ingreso para evitar la aglomeración. En esas medidas estamos tomando todas las precauciones, contando con toda la logística necesaria, y también por eso quisimos innovar con la propuesta del automercado campesino, para que las personas no se tengan que bajar de su vehículo, y también puedan entonces ingresar a este estacionamiento de ese inmueble de la SAE, ahí al frente de Compensar de la Avenida 67, puedan ingresar bajando simplemente su ventana, hacer el pago, recibir su mercado armadito, o la papa, o decidirse inmediatamente que le pasa al Banco de Alimentos que va a estar allí haciendo la presencia. Bueno, Diana Cristina, una pregunta que se estarán haciendo todos nuestros oyentes. Esto es simplemente mientras vivimos esta emergencia campesina, especialmente con los productos de Boyacá, con la papa, me imagino que habrá mucha cebolla también en oferta, que la cebolla dice que está atravesando momentos muy críticos, ¿es una medida temporal? ¿O usted pretende institucionalizar el mercado campesino y no limitarlo solamente a Bogotá, sino vender la idea a todos los municipios de Colombia? ¿Cuál es el objetivo? Doctor Fernando, decirles que esta estrategia ya tiene historia. En lo que llevamos este año, hemos hecho 111 mercados campesinos en diferentes departamentos del país. Por ejemplo, la semana pasada hubo mercado campesino en Támesis, en Antioquia. Con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural, con los productores y la metodología nuestra, y hemos podido llegar ya a diferentes municipios, la idea es seguirlo fortaleciendo. En esta oportunidad, digamos que la novedad es que son varios en simultánea en la ciudad de Bogotá y que tenemos el primer automercado campesino, que es la logística a través de los vehículos. Bueno, Ana Cristina, ¿y en los sitios donde han hecho mercados llegaron para quedarse o fue simplemente una experiencia y quedó atrás, quedó para el olvido? No, está quedando para llegarse. Muchos alcaldes, inclusive, con la metodología nuestra, ya están decidiendo. Algunos, una periodicidad semanal, otros, periodicidad mensual, pero vemos cómo la figura tiene gran acogida y las alcaldías están entonces ya definiendo su promoción y su instalación periódica. A los campesinos se les da algún soporte y alguna ayuda para que puedan superar el problema del transporte porque no solamente es producir, es poderlo llevar al centro de consumo. El campesino se queja muchas veces, bueno, yo tengo mi producto, lo tengo aquí, pero ¿cómo me lo llevo para el sitio donde me lo pueden comprar? ¿Qué se ha pensado sobre eso? Sí, nosotros, para el caso de los mercados campesinos, la experiencia que ya tenemos, quiero que sepan que esto ha sido según el caso. Hemos tenido municipios donde las asociaciones nos dicen no se preocupe que nosotros llegamos al parque del pueblo con todo nuestro producto, ustedes póngannos los toldos, ayúdenos con la difusión, ayúdenos con el almuerzo, ayúdenos con los protocolos de bioseguridad que es en esta temporada de pandemia. Hay otros casos donde hablando con las asociaciones necesitan el apoyo y nosotros con nuestro operador logístico entonces brindamos el apoyo para la logística del transporte del producto y de los productores de la asociación que va a participar. En otros casos las alcaldías dicen nosotros asumimos eso, pongan ustedes lo demás. Entonces ha sido una creación especial para cada uno de los casos pero con enorme acogida uno en realidad queda satisfecho de ver los ojos brillantes de ese campesino cuando pudo hacer una buena venta ese día directamente a un mejor precio. Bueno doña Ana Cristina ¿a partir de qué horas tendremos estos mercados campesinos abiertos en Bogotá? ¿A qué horas puede ir la gente a comprar? Mañana desde las 8 de la mañana ya nos van a poder visitar vamos a estar hasta las 4 de la tarde entonces ayúdennos también con ese voz a voz familiares amigos que mañana pueda hacer un plan seguro para ir a comprar este pruwer esas frutas esas verduras frescas a nuestros campesinos colombianos. Doña Ana Cristina Moreno directora de la Agencia para el Desarrollo Rural ADR Muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad y éxitos éxitos en esta iniciativa tan interesante que resuelve en gran medida el problema del campesino que no tiene a quien vender y el problema del consumidor que tiene a quien comprar pero muy caro. Muchísimas gracias. Gracias doctor Fernando feliz día para todos y desde la Agencia de Desarrollo Rural estamos haciendo que las cosas pasen en el campo colombiano. Ana Cristina Moreno directora de la Agencia para el Desarrollo Rural estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.